¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo de Zets and Go! En el que hoy estaremos hablando de algo muy importante con el que mucha gente viene teniendo problemas últimamente desde que empezó el tema de pandemia, bro. Y como están muy saturados los servidores, muchas veces, en el caso mío que soy de Argentina me mete, en vez de meterme en servidores de Brasil, me mete en servidores de Chile en lo cual yo voy a 120 de ping, en los de Chile no me pregunten por qué pero voy a 120 de ping, siendo que en los de Brasil voy a 40, 50, 70, etc. Y ya hace un buen tiempo que encontré un programa en el que me deja seleccionar qué región quiero que me busquen mis servidores y con eso optimizo al máximo mis servidores y puedo jugar a un buen ping casi siempre así que bueno, si quieren saber cómo hacerlo, quédense hasta el final del vídeo ¡Detrapidio, brother! Bueno chicos, todo lo que van a hacer es entrar a esta página la cual les estaré dejando en la descripción venimos acá, le damos a download se va a empezar a descargar, como pueden ver acá abajo yo lo que voy a hacer es sacar esto de la pantalla y voy a arrastrar hacia aquí esta cosa no les deja nada extra, así que no hace falta que la meten dentro de una carpeta extraer aquí le vamos a dar como pueden ver, acá ya me lo dejo esto ya lo puedo eliminar como tenemos esto aquí, le vamos a dar doble clic clic, o sea, ejecutándolo como administrador ya viene por defecto así que bueno, acá en Sao Paulo nos va a marcar una X en este y en este no sé bien del todo por qué pero bueno, que funciona, funciona lo que deberíamos hacer ahora seleccionamos qué regiones queremos que nos busque en el caso mío será Brasil como principal y después si queremos ponerle que sea un día de madrugada un fin de madrugada y nos cueste buscar partida deberíamos venir, seleccionar Chile por ejemplo pero bueno, en Chile me marca que iría a 79 cosa que es mentira porque voy casi siempre a 110, 120 de ping y bueno, hay mucha gente con problemas de ping de este caso, así que esto puede ser que les ayude muchísimo hay mucha gente, como los servidores están tan saturados se vuelve loco el sistema y los emparezcan en servidores de Europa etc, etc por lo cual juegan a 200, 300 de ping las partidas todos sabemos que es imposible jugar así así que bueno, esto sería una solución muy buena para todos aquellos una cosa que yo quiero que tengan en cuenta y es que esto no les va a solucionar el tema de si tienen los bar, etc esto les va a solucionar para optimizar bien los servidores en los cuales ustedes pueden jugar pero bueno dicho todo esto lo que haríamos es seleccionar en mi caso es a Pablo y le daremos en aplicar y como pueden ver ya quedó seleccionado como les digo al caso de que sea muy tarde o les cueste buscar partido etc, etc, etc lo que vamos a hacer es seleccionar por ejemplo Chile y supongamos que queremos Perú también le daremos aplicar y como pueden ver quedan seleccionados y estaría todo perfecto una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que tienen que venir aquí y bueno lo voy a escribir para que vean Fire y entramos a lo que sería el Firewall tendrían que estar siempre activado porque ya de por si tienen que tenerlo activado chicos esto no es bueno tenerlo desactivado pero bueno hay gente que lo tiene desactivado por algún motivo vienen acá y dan en activar y en activar se controlan que esto esté bien activado si no, no les va a andar y estaría perfecto y teniendo todo desactivado solamente nos quedaría buscar partida y estaría todo listo así que bueno ya saben para todos aquellos que les hicieron el video dejen un rico like suscríbanse compartan con un amigo es un video muy cortito pero muy útil también así que bueno como siempre vengo repitiendo disculpen un poco mi docencia ya saben que los tenía acostumbrados a 3 videos por semana pero no está siendo posible ahora así que bueno muchísimas gracias por el apoyo que sigue recibiendo el canal día a día igualmente mi meta es llegar a las 2 cada fin de año y creo que eso va a llegarse de sobra si sigue así de apoyado y bueno también trato de meter mi parte y sacar muchos videos una cosita que les quiero dejar en cuenta por favor quiero sacar un video reaccionando a jugada de suscriptores así que ahí abajo en la descripción les dejaré un correo a los que me tienen que mandar sus jugadas y demás y los estaremos sacando pronto si todo sale bien para el domingo tendremos un video ya sea de humos tengo ganas de sacar humos de trail reaccionando a jugadas de suscriptores video da 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 tengo muchos videos para sacar en mente pero poco tiempo lamentablemente así que bueno así que sin más preámbulo nos vemos en el siguiente video brother bye bye bye